Señores, con la pelota, se viene Eduardo Darias, Eduardo Darias para Tomás Fernández, el remate de Fernández... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tomasito Fernández! Había probado hace unos minutos un remate de afuera del área, le quedó nuevamente picando al borde de la media luna y le prendió un balinazo tremendo para estamparlo contra el palo, no llegaba Darío Denny ni con un avión, señores. Gana el Deportivo Maldonado, 1-0, Tomás Fernández, el gol. Así es, un gran gol de Tomás Fernández, media vuelta y a cobrar, lo dejaron espacio al argentino que, desde la salida de Maxi Cantera, parece ser el sucesor de los goles en Deportivo Maldonado. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. Señores, aquí con la pelota se viene Romero, Romero la va jugando para Tealde, Tealde que escapa muy bien de la marca que le proponía el jugador Coronel. Coronel no pudo, le va quedando Tealde, Tealde que la cambia muy bien de frente para Toledo, el centro que viene de Toledo para Spinelli, le queda a Denis, le queda a Fernández... ¡Gol! 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 ¡Gol del Deport Fernández nuevamente por duplicado el número 7! Apareció como en un 9 de área, pescando el rebote que dejó Denis, y la cruzó de palo, abajo, contra el palo, para decretar el segundo del Deport. Gana el Deport, 2 a 0 ante Cerro, Fernández nuevamente el gol. Nuevamente una nueva jugada por la derecha de Hernán Toledo, una de las figuras del conjunto deportivo Maldonado. Reacción de Denis, que para mí no es mala, pero el problema es que nuevamente, en el punto del penal de Cerro no hay nadie para cortar. Aparece Tomás Fernández, con la misma fórmula esta vez, con una definición, a colocar abajo, contra el palo, gana Deportivo Maldonado, y se ilusiona. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. Bueno, perfecto, aquí tenemos tiro libre, señores, está para pegarle, si no me equivoco, Lucas Rodríguez, le va a pegar al tiro libre de Lucas Rodríguez, el centro va, el segundo palo, aparece Sousa, el remate... ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro de Sousa! Apareció por el segundo palo y por debajo del cuerpo de Lerda, decretó el descuento para el equipo de Montevideo. Ahora gana 2 a 1 el elenco deportivo Maldonado ante Cerro. ¡Sousa, el gol! En otro partido diría agua en el desierto. Esto fue un trapo de piso en una inundación de la cancha. La verdad que el gol de Sousa apareció increíble, como apareció por el sector derecho, lo está chequeando en el VAR, no sé por qué, alguna posición al de adelantada, alguna mano, alguna falta. Lo cierto es que Sousa en un increíble partido en el que Cerro merece ir perdiendo por más diferencia. Cerro de Gustavo Ferreira está en partido.